Este sábado 22 de junio, San Juanazo Tradicional del Club Teniente Fariña, con juegos tradicionales de San Juan, comidas típicas preparada por la Comisión de Damas, con la actuación del dúo Monge Los Torales, Basilio Servín y la Nueva Forma, Academia Municipal de Danza, Academia de Danza, Paloma Quiñones de Villeta, Manuel Cuenca y Elenco, el dúo cómico número uno, Yagua Happy Night y el concierto de Raza Guaraniete, que no se te ocurra faltar.